De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Cuesta, cuesta ser fiel Pero con la ayuda del Señor Todo, todo, todo Y Él con su ejemplo de vida fiel Es el único amigo que nos falla Nos ayuda para que nosotros también lo tenemos aquí Sabemos que Él no falla, no falló Ni va a fallar nunca Así que veamos que nos sigue diciendo acá Nuestro querido Pablo A ti, a mí, a nuestro país Para aquí acuérdate que La finalidad de sus cartas De ayudarnos es para que Reconozcamos a Cristo Jesús En la alegría de servirlo Alegremente seguirlo Alegría, esperanza, gola Y vamos a ver cómo nos va a ayudar hoy día Cómo nos ayuda el Espíritu Santo Con esta palabra Que Él con tanto amor nos está diciendo Y en primera Filipenses 1, 9 y 10 De a poquitito vamos avanzando Y nos dice la palabra Y le pido que el amor de ustedes Crezca más y más En conocimiento y sensibilidad para todo Así sabrán discernir Lo que más convenga Y el día en que Cristo se manifieste Los encontrará limpios y sin culpa Palabra del Señor Palabra de amor Cómo tanta delicadeza Que Él tiene con su gente Que tiene contigo Tiene conmigo Tiene con todos nosotros Para ayudarnos Pero no para que nosotros Dijemos ya nos ayudan y listo Sino que para que tú también Vayas Para que yo también vaya a ayudar Así como me ayudan a mí Ser agradecido Tanto que yo he recibido Voy a dar también Por eso les dice Que el amor de ustedes Crezca más y más Como la plantita Que regala el amor Tanto el amor en los matrimonios El amor familiar Los hijos Los padres Las mismas amistades Se va muriendo ¿Por qué? Porque no crece No se riega ¿Y cómo se riega? Con amor Con un servicio Con una llamada Con una preocupación Por el otro Va ayudando Va creciendo ¿Ya? Y dice Así sabrán discernir Lo que más convenga Nos ayuda a discernir Ese don de discernimiento Que tenemos que pedirle al Señor ¿Y cómo lo hacemos? Acá en Chile Nuestro querido padre Octavo San Padre Octavo ¿No es cierto? Que él decía Como yo creo que todos Pero él nos decía Ahí Preguntarle al Señor ¿Qué haría él En nuestro lugar? ¿Qué diría él En nuestro lugar? ¿A dónde iría él En nuestro lugar? ¿Ah? ¿Pero qué hacemos nosotros? Somos como esos animalitos A instinto Partimos No pensamos Y después Si yo lo hubiera pensado Un poquito No habría metido la pata Uy Si yo lo hubiera pensado Un poquito No habría ofendido Me habría calmado Me habría Te fijas Porque estamos así Hacer lo que queremos Al ímpetu Y hoy día nos dicen Nos alimentan así Haz lo que quieras ¿Para qué te preocupas? ¿Quieres eso? Hazlo ¿Y cómo no importa? Búscalo Y lógralo Porque tú lo quitas Te hace feliz eso Sácalo Pero que no es muy bueno ¿Y qué problema hay? El relativismo Como lo veíamos El otro día Y lo vamos a ver siempre Eso es Y por eso Pablo aquí nos dice Por favor Sabrán discernir Lo que más les convenga Y el día que Cristo Se manifieste Los encontrarán Libres y sin culpa Porque hemos discernido Si es bueno o malo Lo que vamos a hacer Lo que vamos a decir Y así vamos a irnos Cuidando de no Atacar a las personas De no Ir por un camino Que me va a llevar Más a la perdición Que a ayudarme En mi vida Para ser feliz Así que cuidame La señora Hoy día Señora Ayúdame A discernir A discernir Ilumíname Para que yo pueda escoger Tu camino Y no el del mundo ¡Gracias! 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 Bendito Bendito tú serás Bendito tú serás Que alaben todos los hombres Y toda la tierra ¡Gracias! Aleluya 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 Música Contivamente siento en mí el deseo de vivir Por eso mismo te alabo Dios, bendito tú seas Te alabo en todos los hombres y toda la tierra Aleluya, 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 Aleluya Te alabo en todos los hombres y toda la tierra Música ¡Ah!